Siento lejos de ti Mi bella noche asunción La ruye de mi canción Aunque distante seas Quisiera que mi cantar Lo lleve viento al pasar Y así en tu lecho dejar Las montarcas de mi ser Mi madre la sañoranza Y mi corazón llora Por esta tierra querida Que lejos está de mí En esta noche lejana Quisiera ver esa luna Que con su luz acaricia A mi hermoso Paraguay Por noches en Paraguay Quisiera que estés aquí Con esa vista subí Para que el mar viví Porque el mesito morí En la lejana visión Pues ya no me alumbres hoy De tu cielo guaraní Mi madre la sañoranza Y mi corazón llora Por esta tierra querida Y el lejos está de mí Y el lejos está de mí En esta noche lejana Que con su luz acaricia A mi hermoso Paraguay ¡Chao! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!